A ver cómo estamos los que estaban arriba del cajón acá A ver ¿Para yo? Marte El DL está acá, lo vamos a correr por la... Ramírez Se cruzaron de balón que los fondos del Evo Jota Negativos del malo, sacador De balones que torna Y detentero Y no se jugó Lo conto de... Ven que en mano Y con la grupa surera La llegó a la cocinera Que aplaudían los paisanos Muchísimas gracias Néstor Vamos buscando atención Atención, vamos viviendo la fiesta De la capital de la jiletía de atención En un palet que uno Se va Juan Martín Lali Autorizó la alargada Arrancó la chorona Loca, loco, los tacos Se va cambiando en el aire Es desacuridad corta Es bueno el trabajo Loca en arriba Le tiran con todos los rollos Ahí está la campana Buena la nota Martín Lali Va un halago Los sentimientos se trazan Decía cosas que pasan Un poeta de su pago En la décima que le hago Aquel criollo de arbolito Y desde ya le repito Adelante sí señor Dicen que hay vuelta de honor Un aplauso, aplauso y grito Para toda la gente Para toda la gente Con sangre en el rostro Pero que lo hace más fuerte O que fortalece el espíritu del hombre jinete Allí está buscando ese aplauso El reconocimiento del público Se llama Juan Martín Lali Que se ganó esta vuelta de honor Como lo decía Por allá En la rural del Prado Está Tom Fierre En la clarita De la festivalera Agresión y al 1 En el Camila 2 En el Camila 3 Marconi Le van preparando Que tenemos hoy Que le han pedido Y Lali ya pasó Daba la vuelta señores Y entre los espectadores Un aplauso Se escuchó La gana de Agosti Seguramente Ya están trabajando los muchachos Se va Se va Y el campeón va Con algo le dice El campeón Se levantó en el aire Una saina Le abre con dos picas Con mucha soltura Muy violento Que lo va haciendo Sin duda Le va bien Una vienda Trabajo Invejable Esa parada Y cambia parada Bueno paz Querido amigo Haciendo honor a la tierra Ese que es paz de apellido Y siempre presenta guerra A todos los reservados Rebalsando de coraje Las varillas con su gente El palo 3 es paisaje La patrilla Le abre con la arte No puede que niña tiene Pero que se lo jodan De la ropa Lo va peleando Dios que no sobrevite Buen trabajo Campana Para Julián Sosa La clarita Otro de los filetes Ya consagrado En los ruedos Se va preparando Marconi En la paloma No sé si está Marconi Si te acercas un ratito Hermano Para solamente Que me digas tu nombre Allí se va preparando Lo engañó Salió Peleando con la boca El pico Allí está Buscándole la rienda Donde el hombre Se lo asegura En la grupa Me lo desacomoda Y lo baja Lo deja sentadito Al oriental Como diciendo Y algún día Me da revancha Y le canta El payador Mala suerte Camarada Si ese pico Te ganó Pero igual Te canto Yo hermano En esta jornada Con la copla Improvisada Sencilla Y muy sutil Caro Que sos Varonil Mientras Yo voy Deja canto Y un verso Hoy Regalando Claro A nuestro Perfil Que vamos a ver Ayer en un ganchón Con la tibida A pasar a tiros arriba Zaranteante nomás Dice Centro a zaranteante De un lado al otro Pero no le afloja Un trajo en fondo Le tira grande Se sentó en los garrones Allí está el checky Tiempo, tiempo Campana, campana Bueno, le anota Ese quien ordina De Santa Fe Con esas linas doradas El pico Iba corcoviando Como bandera Flomeando Hermanos Y en la corcoviada Y Ezequiel Que le aguantaba Marcándole un camino Porque es un hombre Genuino Por eso le he de cantar Y el canto Quiere llegar al suelo Santafecino La paloma Será la mensajera Allí la colgó En la rienda No entró a sacudir Le entró a chimanguear A donde puede Le tira Chávez La trata de empacar Guarda Me lo corrió Y por ahí Se subió la escoba Y quedaba La cachabacha Chávez Mientras alzaba Se vuelo La paloma Con Alejandro Versos le voy Regalando Como poniendo Un ciñuelo Claro Serán los anhelos Que tiene hoy El payador Dejando un verso flor Con la copla Verdadera Y la paloma Mensajera Lleva un mensaje Al amor Palo dos Y palo tres Hacelo El tito te necesita Alenquia Número uno Dos y tres Lo tuyo Daniel Emociones transitadas Que vamos a ir reviviendo Y en ellas vamos viviendo Hermanos En la jornada Capital de jinetiada Y me llena de emoción Poniéndole el corazón Con el canto sin papel A vos zorrito Y me ve el reflejo De tradición Para el norte Cordobés Llegó el abrazo grande Para nuestro querido Vivo catalán Y todos los muchachos Que han venido Movió la gatiada Movió Movió Y se las presentó Se la dejó De fechera Agarró Y contra De espalizada Mientras firmado El nombre Le echa A las banditas A las banditas Volve Y anto De gire De a la campana Campana La maleta Está cargada De recuerdos Muy añejos Y voy a poner El reflejo Claro En cada Jinetiada Hermano Sí Qué topada Y el verso Voy regalando Con la compra Desbordando Si Dios Me presta La luz Pa' cantarle A Marilú Y al programa Jinetiando Vamos a ver Qué pasa También Qué número Dos Entonces Lo tengo Al Nico Villarruel Que colgó Que hizo Visera Lo previó Que salió Lo oscuro Lo cargó En la rienda Lo vuelve A tocar Y bien Los tiros Se cae A los palos Dos Ahora Después Los cinco Los alzó La escuela Bueno Bueno Le darán El aplauso Lárguelo Que tiene Dueño Dijo El Nico Villarruel Y aquí Le canta Daniel El hombre Puso Su empeño Vaya Este canto Sureño Con la guitarra En las manos Peño Arte Soberano Ya que En el verso Retrato Y me parece Que el gato Hoy se ha quedado Orejano Que el señor Que el señor Para ir a ver Lo visto Rodar Otra vez Dejiste Fuerte Y uno de los Grandes Invinentes De la familia Ordina El digno Ilustre Hermano No va a perder Y lo perdió Ya lo perdió Ya lo perdió Ya lo perdió Dejalo Bien Dejalo Ya que la cumpla yo aferro En la mañana que encierro Se lo digo desde acá Porque ahí está su papá Mi amigo claro el negro Con caballos y placeres Llego Alberto Giordano Con la guitarra en las manos Estando en estos quehaceres Haciendo bien los deberes En este suelo campero También saludar hoy quiero Ya que la cumpla remoja Claro si al Fermín Gamboa Como a la Dani Romero En este cortito Que no se nota en el mando de Oro Que no se nota en la diabla Que no se nota en el mando de Oro Y que ya no se nota en el mando de Oro Hay los dedos de los dedos Los puentes de los puentes Los pocas de los diablo Unos tiros difíciles De la mano de Oro De que es chiquito el jinete Pero es grande su garrón Como también el corazón Para montar esos vete Y hoy la verdad se somete Ya que la copla hoy cincho Y aquí claro hermano pincho Ya que la copla dispuso Era un bingo de saluzo De la tropilla el relincho Número uno Y aquí el pavito Lo veían dos Alfredo Rego